¡Hello! 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 La gente le encanta, le encanta cada vez que estoy con ustedes, señor. Y a mí también me encanta estar con ustedes disfrutando este nuevo año 2024 que la tiranía rompió con su nuevo calendario. Aquí está la foto portada del calendario 2024, cortesía del Late Night Show que nos los hizo llegar para que ustedes disfrutaran de este calendario que rompe con, bueno, con la piedra asesina, con carátula portada y rompemos con el mes de enero, enero va a ser un mes impresionante con Marrero, bueno, Marrero dando su primer pasillo, ¡Ah! Abierto con un paneduré rompiendo en enero. Bueno, es impresionante, hubo que coger siete mosquiteros para poder hacer este pequeño diseño todo de corte bailarín. Febrero en vez del amor, ¿quién mejor que en vez del amor? ¿Quién está rudo, Gerardo? Que bueno, ahí lo vemos posando a su mejor posición con su perro pañalón, su pamper, ¿por qué? Porque ya está así, están meados y están cagados, no se sabe qué va a pasar, pero en febrero es el mes de este hombre. Marzo, el mes de la mujer, ¿quién mejor que la machi? La machi haciendo su... Con un vestido de tul blanco, es impresionante, señores, todos, si se dan cuenta, es la misma cuerpa, todas son la misma... Deja de ponerme así porque yo sí estoy en plena forma. Bueno, después de marzo viene abril y en un abril y cerrar de ojos tenemos a nuestro Silvio, que ya el unicornio es en forma de arco iris, porque es un unicornio abierto, es de todos los géneros, LGTB, HJK, LMNOPQ, esto es bueno, esto viene en abril, después de abril, mayo, mayo, el mes... Uno de los meses más lindos del año es mayo, pero en este caso no tiene nada de lindo, ¿por qué? Porque está Marielle, porque no se sabe por dónde viene ella, Marielle está rompiendo el mes de mayo con su arco iris, bueno, si se dan cuenta, se le marcan los huevos ahí, pero bueno, está exponiendo su mejor imagen, su mejor porción, claro, ahí su salvavidas de el condumio que está metiendo. Junio, junio ya rompe ya a pleno verano, ahí se dan cuenta, esto es una buena señal que está dando el late night, en junio se va el niño, miren cómo está, ya ahí está mostrando su vestido de piel, porque no le queda más nada que hueso y tela es lo único que tiene. Julio, vacaciones, puras vacaciones, y ahí está, bueno, nuestro, nuestro no, suestro, suestro, vuestro, porque mío no tiene nada. Israel Rojas, que más roja, ella no puede ser, bueno, trancando Ninan, inclinado hacia abajo, para que no lo puedan inyectar. Agosto, agosto viene, bueno, agosto viene con Bruno, el superhéroe de ellos, con su topapesón del PSC, mostrando también su mejor pose, tratando de simular lo que no es. Esto, bueno, esto es en agosto. Septiembre, ves las calabazas, viene septiembre con el necio. Este sí es un necio. Bueno, el necio que está adoptando la misma postura y la misma pose, el mismo físico y la misma cuerpa de su comandante, Raúl. Septiembre se va rápido y viene octubre, que es Halloween. Halloween, bueno, tenemos al budista, ¿cómo se llama este hombre? Caballero, se me olvida. De Umbrete López, que ahí lo tenemos, bueno, mostrando su gran capacidad estomacal que tiene, sus perros tetones, que se los está tapando a la hora de rezar, porque así mismo va a tener que rezar en octubre, porque cuando se acaba este año se van y noviembre, que es el mes de mi cumpleaños, vienen a joderlo este hombre. El Randy Alonso con su superhéroe, Josuán Palacio de los Hugo, que ahí lo vemos, es un mojoncito así chiquitito, lo tiene cargado y no sabe para dónde lanzarlo y el año termina en diciembre. ¿Con quién? Con la puerca mayor. Díaz Caler Singao, que está mostrando un mosquitero largo y a esa misma, o sea, mostrando la extensión de pasar al otro año, pero pasar al otro año en los tribunales, hijo de puta. Bueno, señores, aquí vieron el almanaque cortesía del Late Night Show. Este año, este año se van. Mi nombre es Vigilio Hidalgo y esto se llama Calendario 2024. Calendario 2024. ¡Vol!